Ahora, tío, ahora empieza a bañecer, ¿vale? Ose a mí, vas a subir hasta la plataforma negra paso a paso, ¿vale? Espera, déjame, aparta los dos pies para que las quita bien, venga, hasta la plataforma negra. Guiller, grabando. Bien, aquí te das la vuelta. Te voy a guiar esta mano hasta el tubo, ¿vale? Subes el pie izquierdo, ¿vale? Y el derecho al otro lado. Acá terrible, ¿vale? Vale, ¿estás preparado? Las manos de fuera para adentro, las tienes de dentro para afuera, con las de fuera para adentro, eso es. Ya sabes, un saltito para atrás, de un metro, y vamos al tercer coche. Estéis separados, ¿eh? Vamos allá, todo listo. 3, 2, 1, Miguel. ¡Uuuh! ¡Me cago! ¡Uuuh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bienes más! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡No! Bien encarado al puente, pero no ponga la mano en la cuerda, para que no te la pille debajo del tubo. Queda un medio metro tuyo, Guillem. Vale, para, es nuestro Guillem. Bien, a ver, espadad. Encarao al puente, por favor. Ahí está. Mano plana al tubo inferior. Tiramos un poquito, mantén las manos ahí y aléjate del... Vale, está. Perfecto. ¿Qué te ha parecido? Joder. Más loco que el otro, más o menos. Diferente, pero sí. ¿Qué te ha parecido más intenso, la primera caída, la metro de caída o el rebote primero? Ah, el rebote segundo. El segundo no, más bien el primero. Bueno, sí. Quillem atrás unos metros. Quillem atrás unos metros. Junta el pie derecho aquí, por favor. El pie izquierdo por encima de la galandilla, según pasas tiras. Tira ahí. Un poco molida por aquí. Vale, tranquilo. ¿Puedes pasar? Ah, no, no, no. Ese pie para, a este lado. Ah, no, no, no. ¿Puedes pasar? A ver esas impresiones, que no estaba grabando. ¿Papé? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me ha gustado más el? Vale, vale. Mátalo ahí. Te voy a soltar de todo esto, ¿vale? Pero no te alejes, no te alejes porque... No, no. Me lo pensas y no puedo. Vale. A ver, a ver si puedo conseguir sacar esto. Son las 10 horas. A ver, Aitor. Dime. Guillermo. Guillermo quiere un salto. Tú y yo tenemos 5 horas de viación. Todavía nos queda una hora casi de desmontaje. Bueno, no, menos de una hora. Eh... ¿Tienes que le permitamos un salto? Sí, sí. Vale, pues quizás... Mira. Hasta luego, espera. Te voy a coger la cámara y vas a despedirte tú mismo. A ver familia, este ha sido el protagonista. ¿Qué te ha parecido? Estupendo. Estupendo. Otra vez. Otra vez. Hasta luego, pues. Espírate, espírate, espírate. ¡Nosovía! 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 ¡Nosovía!